Nuevamente el Parque Lineal tendrá las obras pictóricas de reconocidos pintores nacionales, internacionales y de la ciudad. Uno de ellos es el maestro Carlos Marmolejo, quien expondrá una obra de su propia autoría. La obra que yo voy a presentar se llama La Persistencia del Deseo. Es una obra sintética del amor erótico, del interno amor erótico, donde la imagen de un viejo verde acecha a una joven que está en un cuarto supuestamente simbolizado por un bombillo rojo, que significa el lugar donde el buen postor compra la figura, la imagen. La obra realmente trabaja el lenguaje del esmalte y proporciona en ella unos elementos simbólicos, el cuerpo rojo de ella y la imagen verde de él con las manos largas, así echándolas, con una mirada casi egisia, la mirada egisia de frente y de perfil al mismo tiempo. Esos elementos los agregó aquí a la obra para la valla, para el Festival del Arte Cerdo, para el Museo Peatonal. Pero realmente la obra ha ido cuajando poco a poco en el sentido sintético, de demostrar que en la pintura con elementos sencillos y simbólicos se dicen muchas cosas y que están refrendadas en muchos cuadros. Entonces en ese sentido yo le puedo explicar la obra así. La nueva cara del Parque Lineal será inaugurada en el mes de octubre con motivo de la realización del Festival de Arte y Cultura Ricardo Nieto. ¡Gracias!